¿Qué te importa que te ama si tu no me quieres llamar? Un amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui al uso de tu vida un día le gano ya Hoy presento al pasado y me vuelvo a informar Hoy presento al pasado y me vuelvo a informar Si las cosas que no quieras se pudieran avanzar Hoy presento al pasado y me vuelvo a informar Hoy presento al pasado y me vuelvo a informar Hoy presento al pasado y me vuelvo a informar Estamos en este ambiente No me quise nada sin conquistar No me tuve la luz, no me quise Todos me dicen que se me quise No me quise eso Es un brazo de talibas Que será mi lucho Es un brazo de talibas La roninidad sin quedar.